Que detallazo A mensajear con la muerte Un acol set de chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Conto a mi seguridad Viejo lobo enverguiza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león Pues vengo de uno Siempre ha mafiado Pues no somos culos Bajo perfiles a balones Se le extraña Este pues nunca se le olvida Melico ya somos delicos morimos Y con el corridón Del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero así es esto Ay, ay Música Y han de brincar, me enamora el dinero Quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo Y un comando de inseguridad Viejo lo ven, verguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Me ven a de uno, pues vengo de uno Siempre maquiados, pues no somos culos Bajo perfil el chavalón y se le extraña A un rey ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, pero así es esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!